¿Alguna vez te has preguntado qué se siente al compartir un instante de tu vida con criaturas tan fascinantes como los delfines? Es como si en ese momento el universo obrara para conectar nuestros mundos de una forma que sólo el mar rojo puede lograr. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y no hay buceo porque no se puede bucear si luego vas a coger un avión. Y lo que se puede hacer hoy es snorkel. Y qué pasada porque estamos aquí fundeados. Como veis es desierto, pero es que nada, aquí está lleno de coral. Así que si venís y no buceáis, pues que sepáis que con snorkels tal vez se puede pasar muy bien. Y ahora pues nada, pues antes de desayunar, pues un bañito aquí en el agua. Y encima como es muy salada, pues se flota muchísimo. Es súper fácil hacer snorkel. El agua está caliente a 27 grados, 28 grados en la superficie. Y bueno, es un súper placer estar aquí. ¡Qué bonito equipo de gente! ¡Qué bonito equipo! Y va a venir de viaje a España. Espero que repitamos pronto. Pero volveremos. Sí, sin duda. Bueno, hasta la próxima. ¡Hasta pronto! Hasta la próxima. Ha habido un buen rollo, ha sido súper contento. Muy bien, muy bien, muy bien. Me ha pasado genial, es ha sido cortísimo. No, 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 no.